El pasado 9 de octubre, la administración distrital en cabeza del alcalde Dumec Turbay radicó ante el consejo un proyecto de acuerdo para la creación en la ciudad de una nueva sociedad comercial pública con facultades para la construcción, de infraestructura, mantenimiento y gestión de proyectos, compañía que tendría por nombre Empresa Logística y de Obras del Distrito de Cartagena, el OP. Para Funcicar, tras un análisis de esta propuesta de crear esta nueva sociedad, dice que tendría las mismas funciones y alcances que tiene naturalmente Durbe, empresa con participación del distrito. Ambas empresas, curiosamente en su objeto, tienen temas relacionados con drenajes pluviales, lo cual podría generar una competencia cruzada. Esto también nos lleva a pensar que, ¿será que la administración ya no está pensando en fortalecer a Durbe como su principal brazo ejecutor? Humberto, quiero preguntarle justamente, ¿qué fue lo que usted vio ahí en el Festival del Patacón? Que entiendo, intentó entrar dos veces a este evento y no pudo, pero ¿cuáles son los cuestionamientos que usted hizo y publicó a través de su portal Frente a Frente? ¿Qué es lo que usted ha denunciado? Yo traté de entrar, fui dos días, el 11 y el 12 de octubre a ese sitio y no pude ingresar realmente por la gran cantidad de público, por el desorden, por la falta de logística que había. Y me extrañó algo que siendo un espectáculo público que anunciaba y promocionaba la alcaldía de Cartagena, estuvieran cobrando 2.000 pesos la entrada. Entonces me decían, no, es que eso es un cobro simbólico, pero un cobro simbólico, cuando hay 20.000 personas aproximadas en tres días, se extiende a 40 millones de pesos. Y nadie da razón dónde fueron a parar esos 40 millones de pesos. Y si era un espectáculo de particulares, debería haber una liquidación de impuestos por espectáculos públicos con él y con la Secretaría de Hacienda Distrital. Amén de eso, el irrespeto a los mártires de Cartagena. Esta fue la segunda ciudad en América que se liberó precisamente y allí están los bustos de los grandes mártires de Cartagena que fueron fusilados en 1816. Y el alcalde de la ciudad, quien dio el permiso, permitió que se hiciera una corraleja en puras vallas, en rejas, y posteriormente se montara una zancochería allí, donde ni siquiera se podía acceder a los baños porque por ellos también cobraban. El nuevo Chambacú se construirá en dos lotes debidamente estructurados, uno denominado Ligas Menores y otro Ligas Mayores. El primero en la zona contigua al Parque Espíritu del Manglar y el segundo en el sector circundante a la estación de policía de Chambacú. Y va a tener una propuesta robusta de árboles, de recuperación del entorno. Allá en aquella parte es donde vamos a construir el hangar para los coches eléctricos. Todo lo que es coches eléctricos y el nuevo proyecto, que es un proyecto que vamos a estructurar este fin de año. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, confirmó que el departamento dispondrá de un fondo de 5 mil millones de pesos para que los educadores se formen como profesionales, especialistas y doctores. Esta noticia la dijo durante su discurso de apertura del primer Gran Foro Educativo Departamental 2024, que se realiza en el Palacio de la Proclamación del Centro Histórico, del que participan más de 300 personas de manera presencial y alrededor de 500 más vía virtual. Marchas mañana en todo el país, incluida Cartagena, en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. La convocatoria en Cartagena es para este miércoles 23 de octubre, desde las 4 de la tarde, en el sector de María Auxiliadora como punto de encuentro. Centrales obreras, partidos políticos afines al gobierno nacional y otros sectores sociales se unirán a esta movilización nacional. Dicen por la defensa del gobierno del cambio, en apoyo a las reformas sociales y el rechazo a la más reciente decisión del Consejo Nacional Electoral contra la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro por la presunta violación de topes, decisión que han denominado como el inicio de un golpe de Estado.